Me encanta todo y por eso quise venir vestida así, porque me gusta todo lo que ella vende. Me encanta la aparición porque siempre que voy hay ropa adecuada para mí. Hola, ¿cómo están? El día de hoy nos encontramos de manteles largos con la diseñadora Silvia. Bienvenida Silvia, ¿cómo te encuentras? Muchas gracias, muy bien, muy contenta, muy entusiasmada, tratando de hacer llegar a mis clientas la última colección que hicimos en Italia.